Una vez que tenemos la imagen objetivo del marco de Acción Yogo, es indispensable que visualicemos las cinco prioridades. La prioridad número uno está apuntando hacia velar porque la reducción de los riesgos de desastre puedan constituir una prioridad nacional y local y que esté básicamente dotada de una sólida base institucional de aplicación. Pero, ¿qué significa esto? Las comunidades y los países deben tener las plataformas nacionales que puedan involucrar no solo a los actores públicos, sino adicionalmente a los actores privados. Es indispensable incorporar la reducción de riesgo de desastres, tanto en planes y políticas de desarrollo que apunten a la reducción de la pobreza. Recordemos, el tema de gestión integral de riesgo de desastres va apuntando hacia la reducción como tal de la pobreza. Y tercero, descentralizar responsabilidades y recursos, promoviendo en todo momento la participación comunitaria como una acción concertada y de transferencia de recursos en forma apropiada. Dentro de esta prioridad uno, debemos entonces, en consecuencia, para poder alcanzarlo, participar y desarrollar modelos con grupos multidisciplinarios y sectoriales, porque recordemos que la gestión integral de riesgos es un tema transversal. Entonces, el proceso de diálogo participativo es un factor crítico de éxito. Segundo, debemos crear o fortalecer los mecanismos de coordinación sistemática para la reducción de riesgo de desastres. ¿Qué significa esto? Bueno, debemos conocer cuáles son los planes, los programas, los proyectos y establecer qué vínculos van a tener para poder establecer el modelo de coordinación interinstitucional. Tercero, evaluar y desarrollar todas las bases institucionales para la reducción de riesgo de desastres. Y finalmente, priorizar la reducción del riesgo asignando los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios. Ahora bien, una vez que hemos visto la prioridad número uno, la prioridad dos va apuntando a que podamos identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y que podamos impulsar o potenciar la alerta temprana. No olvidemos, centrados en la gente, no centrados en la tecnología. Tenemos que desarrollar sistemas que permitan que las personas puedan ver qué conducta toman. Dentro de esta prioridad tenemos la evaluación de riesgos a nivel local y nacional, pero que es necesario, como vimos en unas sesiones anteriores, el desarrollo de sistemas indicadores de riesgo de desastres y cuál es la vulnerabilidad. Es indispensable conocer dónde nace la vulnerabilidad, cómo crece y cómo se acumula, tanto a nivel nacional y subnacional con el propósito que podamos desarrollar y analizar los respectivos impactos. Posteriormente, establecer todo un manejo de estadística sobre desastres. ¿Por qué? Porque tenemos que tener toda la información histórica para poder hacer patrones de comparación y cuando tengamos algunos elementos que nos parece que se están acercando a algún peligro inminente, ya se sepa qué conducta como tal actuar. Luego, establecer los sistemas de alerta temprana, como hemos desarrollado aquí, con un principio fundamental. En los individuos, con los adecuados mantenimientos de sistemas de información, con mecanismos de comunicación bien articulados, pero no solamente mecanismos de comunicación considerando la parte tecnológica, sino de diálogo, de emisor y de receptor, para que así, periódicamente, pueda existir una adecuada coordinación. Posteriormente, debemos visualizar lo que es el fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas e institucionales, que nos permitan tener un adecuado estudio tanto de las amenazas, recordemos, amenazas igual a peligro, como de las vulnerabilidades, la susceptibilidad como tal de los impactos y los desastres. Y, por supuesto, llevar un seguimiento continuo y permanente de los riesgos transfronterizos y de lo que se denomina riesgos emergentes. Dentro de esta propuesta número 2, debemos establecer una iniciativa para la evaluación de los riesgos a nivel nacional y, periódicamente, es necesario que revisemos la disponibilidad de la información sobre los riesgos y, por supuesto, la capacidad que se tiene dentro de cada país para poder recolectar los datos y darle la debida interpretación, es decir, de los datos pasar a una información, evaluar las capacidades y, por supuesto, reforzar los sistemas de alerta temprana y desarrollar los mecanismos de comunicación y difusión sobre la información del riesgo de desastre. La prioridad número 3 está apuntando hacia utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación con el propósito de crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. ¿Qué es fundamental? Que todos los individuos comprendan, es decir, hay que dar una información clara. Pero no solamente el mensaje debe ser legible para el receptor, sino debe ser oportuna, porque de nada vale que las personas entiendan lo que tenían que hacer una vez que ya ocurrió el desastre. Hay una clave, el diálogo y la cooperación entre expertos que permita a los responsables de planificación tender un puente dentro de la comunidad científica y el público en general. Incluir el tema en la educación formal y no formal y el trabajo con todos los medios de comunicación, tanto en prensa escrita, televisión, cine, con todos los medios de comunicación que nos permita poder difundir el mensaje. Dentro de la creación de esta cultura de seguridad y resiliencia, debemos impulsar el desarrollo de un programa que nos permita incrementar la concientización en la reducción de riesgo de desastres. Incluir los temas de reducción de riesgo de desastres tanto en el sistema educativo y en la comunidad de investigación científica y poder desarrollar la capacidad en reducción del riesgo de desastre en algunos sectores claves. Por ejemplo, infraestructura, todo lo que tiene que ver con servicios básicos, servicios de redes, suministro de energía eléctrica, comunicaciones, suministro y abastecimiento de agua potable. Esa es la capacitación en todo ese conjunto de sectores claves. Educación, planificación y todo lo que constituye. Dentro del desarrollar esta capacitación en reducción del riesgo de desastre, debemos visualizar en sectores claves como infraestructura, educación, salud, servicios básicos, entre otros. Y finalmente, mejorar la recopilación, difusión y utilización de toda la información sobre el riesgo de desastre. ¡Gracias!